Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? ¿A quién no le gusta una peonza? Hoy vengo a enseñaros Ghost Adventure, un juego de mesa de 1 a 4 jugadores con partidas de 20 minutos de duración y publicado en España por Tutomitos. Se trata de un juego en el que un ratón fantasma cabalga sobre su peonza para salvar al mundo de un terrible monstruo y sus aliados. ¡Vamos a preparar la mesa! Las estatuas de los ancianos siempre han cuidado de la gente, o por lo menos hasta ahora. Los guerreros Lobo del Norte han llegado para destruir estos tótems mágicos y capturar los espíritus de su interior. El único espíritu superviviente, un pequeño ratón, cabalga sobre su peonza para salvar el mundo del terrorífico monstruo y sus secuaces. ¡Embárcate en esta aventura llena de giros y magia! Para preparar la partida, comenzad con el entrenamiento. Elige una de las dos peonzas del juego, la normal o la del cordón. Que para usarla, coloca la peonza dentro del lanzador, inserta el cordón, dale la vuelta y tira del cordón. Lánza la que elijas en el mapa de los mundos impreso en el interior de la caja. Coge la caja con las dos manos e inclínala para mover la peonza siguiendo la línea de puntos. Una vez que todos hayáis practicado lo suficiente, estaréis listos para empezar con las misiones. Hay tres modos de juego. Aventura y búsqueda, ambos para 1 a 4 jugadores, o el modo solitario. El modo aventura os sumergirá en una historia ilustrada compuesta por 16 misiones que aumentan rápidamente de dificultad. El modo búsqueda está compuesto por 25 misiones de dificultad creciente y el modo solitario ofrece 15 misiones con un único lanzamiento para cada una. Colocad en la mesa el libro del modo de juego elegido abierto en la página de la misión seleccionada. Aquí se indica el número de la misión y su nivel de dificultad, pudiendo ser principiante, intermedio que incluirá salto u obstáculo, experto con salto y obstáculo, o maestro que además de lo anterior incluye paso estrecho. Poned los tableros que indique la misión. En el juego hay ocho mundos. El pantano de la dama ab, el pueblo de los ratones, el bosque de los armiños, la fortaleza de los castores, la guarida del dragón, el campo de los conejos, el témpano de hielo de los lobos y la pesadilla. En esta misión se usarán estos. Poned también las dos peonzas cerca, ya que cada jugador puede elegir cuál quiere usar cuando le toque lanzar la peonza. Y por último las cuatro pociones de lanzamiento. Tres llenas y una vacía. En el modo solitario dejarás todas las pociones en la caja. ¡Empezamos! Ghost Adventure es un juego cooperativo en el que intentareis completar las misiones por turnos. Cada misión sigue una ruta diferente que deberéis completar con una peonza a través de varios tableros, los cuales representan ocho mundos con numerosos objetivos. Lanzaréis la peonza en el círculo de piedra e intentareis moverla hasta el objetivo, que después llevaréis hasta la salida para llevarla al tablero que tiene el siguiente jugador. ¡Pero cuidado con las trampas! Cada misión os indicará los objetivos que tenéis que tocar con la peonza en cada mundo, siguiendo el orden indicado para poder pasar de un mundo al siguiente. Cada objetivo aparece encima del mundo en el que se encuentra. Habréis completado la misión cuando lleguéis al objetivo final, marcado con un círculo dorado. Antes de empezar decidid qué objetivos y tableros completará cada jugador, pudiendo tener que usar varios tableros en misiones más avanzadas. El que mejor resultado haya tenido en el entrenamiento será el jugador inicial. Veamos cómo completar la misión. Lanzar la peonza Lanza la peonza en el círculo de piedra que aparece en el primer mundo de la misión. Si crees que no la has lanzado con la fuerza suficiente, tienes tres intentos siempre que la peonza no se salga del círculo de piedra. Ahora mueve la peonza fuera del círculo de piedra inclinando el tablero. Comentar que el jugador que lance la peonza no tiene por qué ser el mismo que sujeta el tablero. Así, para conseguir un mejor resultado, puede ser el jugador que mejor lo hizo en el entrenamiento el que lance la peonza. Mover la peonza por el tablero Sujeta el tablero con las dos manos e inclínalo ligeramente en la dirección hacia donde quieras mover la peonza. Cada tablero tiene uno o dos niveles de relieve, de profundidad. La peonza puede descender uno o dos niveles sin problema, pero solo puede ascender usando el botón de salto. Cuando coloques la peonza sobre este botón, sacude un poco el tablero para que la peonza salte hacia donde apunta la flecha. Es más fácil si haces que la flecha apunte hacia ti y te aseguras de que la peonza tiene la velocidad suficiente. Si la peonza subió un nivel de relieve sin tocar el botón de salto o se cae al suelo, tendrás que usar una poción para lanzarla de nuevo. Expliquemos esto. Si la peonza se para, pierdes el control o se encuentra con un obstáculo, tendrás que usar una de las pociones de lanzamiento. Los obstáculos son los charcos tóxicos rosas y los agujeros. Si la peonza entra en ellos, tendrás que usar poción. Para usar una poción, dale la vuelta a una de las fichas de poción para dejarla por el lado vacío boca arriba y lanza de nuevo la peonza en el círculo de piedra. Si no hay ninguna poción disponible, la misión ha fracasado y tendréis que empezar de nuevo. Hay unos botones de poción en los tableros que al colocar la peonza sobre ellos, hacen que le des la vuelta a una ficha de poción colocando boca arriba el lado lleno. Sabiendo que solo se puede activar este botón de poción una vez por tablero durante una misión. Tocar un objetivo Para tocar un objetivo correctamente, tendréis que colocar la peonza encima unos segundos antes de poder continuar con la misión. El objetivo se considera cumplido mientras la peonza no deje de girar. Por eso es muy importante llegar a un punto de control. El círculo de piedra de cada mundo sirve como zona de lanzamiento, zona de entrada como ahora veremos, pero también como punto de control. Después de tocar un objetivo, pasar por un punto de control te permite guardar vuestro progreso. Puedes ir directamente al punto de control del mundo en el que estás jugando o intentar llegar al punto de control en la zona de entrada del mundo siguiente. Si la peonza deja de girar después de haber tocado un objetivo, pero antes de haber pasado por un punto de control tendrás que volver a completar ese objetivo. Pasar de un tablero a otro Una vez hayas conseguido el objetivo del tablero, mueve la peonza hacia la salida para dejarla caer en el círculo de piedra del siguiente tablero. La peonza no puede entrar o salir por ningún otro punto del tablero, salvo si usas el botón de teletransporte. Si la peonza se coloca sobre este botón, salta de un mundo a otro sin tener que llegar a la salida y sin tener que empezar desde el círculo de piedra. Coloca la peonza sobre el botón de teletransporte para hacerla saltar directamente a cualquier lugar de otro tablero. Si juegas en nivel maestro, es posible que tengas que usar el botón de teletransporte para saltar a la otra cara del mismo tablero. Haz saltar tu peonza lo suficientemente alto como para poder dar la vuelta al tablero y conseguir que caiga dentro. Algunas misiones del nivel maestro tienen un punto de mira en el tablero de destino. Tendréis que conseguir teletransportaros directamente a este punto para poder continuar. Por cierto, es importante que el jugador con el tablero de destino facilite el paso de la peonza desde la salida al círculo de piedra. Y recuerda que los objetivos cumplidos se guardan automáticamente en cuanto la punta de la peonza toque el círculo de piedra del siguiente tablero. Fin de la misión La misión se completa si habéis conseguido tocar todos los objetivos. Ahora podéis continuar con la siguiente misión. Por el contrario, si necesitáis lanzar de nuevo la peonza pero no os quedan más opciones de lanzamiento, habéis perdido y tendréis que empezar de nuevo con la misión. Espero que os haya gustado Ghost Adventure. Se trata de un cooperativo de destreza que medirá los reflejos de los jugadores en una emocionante aventura que sorprende por usar la peonza como el gran componente del juego. Si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones y por favor dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. Y ahora ¡A recoger! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!